¡Adiós! 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 Ya está, ya está Ana Mario, apura que apura que hoy Un titano que apretamos en el callazo, ahora más ya está en el chango Descaricamos en su lugar de plaza pe ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Adi, chanquecito! ¡Sinco, rai, pizay! ¡Adi, chanquecito! ¡Sinco, rai, pizay! ¡Se los saca, toca! ¡Ari, pizay! ¡Se los saca, toca! ¡Ari, pizay! ¡Ari, pizay! ¡Ari, pizay! ¡Ari, pizay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!